Bueno, ya lo saben, hoy era el acto de bienvenida del quinto torneo internacional Toledo Handball Cup 2016. Un total de 1.300 participantes, 33 clubes y 125 equipos. Ahí están llegando esas imágenes en directo desde la plaza del Ayuntamiento en Toledo, donde ha tenido lugar el acto de bienvenida. Va a haber teatro, batucada, lo van a pasar estupendamente bien y lo van a poder disfrutar hasta el próximo domingo. Diferentes torneos y además, este año como novedad, competiciones dentro de la Plaza de Toros. Un evento que nadie debe perderse. Bueno, si les gusta el deporte, este fin de semana tienen una cita en Toledo. Se celebra el quinto torneo internacional Toledo Handball Cup 2016. En esta edición, además, incorporando como novedad partidos de balomano playa en la Plaza de Toros. Vamos de nuevo hasta la plaza del Ayuntamiento. Contigo, Pilar. Sí, porque esos 1.300 participantes que veíamos, se daban cita aquí, vienen acompañados de sus padres. Algunos, lo decíamos, vienen de otros países como Italia. A ver cómo se anima Italia. Desde Italia, ni más ni menos. Hola, buenas tardes. Hola. Hablas un poco español. Perfectamente. ¿Desde dónde venís? Venimos de Florencia. Un poesino en el específico, en cerca de Florencia, se llama Pollo Acallano. Nosotros somos un grupo juntos de 40 niños. Más padres, entrenados. Más padres, madre. ¿Habían estado alguna vez en Toledo? Yo no, nunca. La primera vez aquí. La primera vez en Toledo. ¿Y qué le parece? Estamos aquí frente a la catedral, en esta plaza. Me parece que es un pueblo fenomenal, maravilloso, de cultura, de... maravilloso. ¿Qué les parece Toledo? ¿Les gusta? Los italianos que vienen a acompañar a sus equipos, pero también los españoles. Tenemos por aquí otro grupo de padres. ¿Desde dónde han venido ustedes? De Torrevieja, Alicante. ¿Cómo se anima a Torrevieja? Claro que sí, desde Torrevieja, desde Alicante. ¿Van siempre acompañando a sus hijos? Siempre los acompañamos. ¿Qué edades tienen más o menos? Desde 13 a 15 años. Entre los 13 y los 15 años, ¿cuántos años llevan jugando el balonmano? Pues 7, desde pequeñitos. ¿Entre ellos son amigos también? Sí, sí, somos todos amigos de Torrevieja, sí. ¿Del balonmano, de Torrevieja? Del balonmano, del balonmano. ¿Son amigos de la ciudad, del balonmano, de los niños? Sí, sí, somos amigos de todo el mundo. ¿Ustedes habían estado antes en Toledo? Sí, en torneo. En otro torneo también, el mismo torneo, pero años anteriores. O sea, que con los torneos se van conociendo España. Claro, claro. ¿Se han tocado alguna vez salir al extranjero, como los italianos? No, de momento no, pero estamos en ello. Vamos a pedir desde aquí a la organización, ¿verdad? Que organice un torneo internacional, en Italia o donde sea, para que puedan ir ustedes. A la Suecia. Eso es. Que disfruten de Toledo. Muchísimas gracias y mucha suerte para todos. Y en Toledo se está celebrando el quinto torneo internacional Toledo Handball Cup 2016, en la plaza del ayuntamiento. Ha sido la recepción. Pilar, hemos tenido a los propios protagonistas, a sus padres, a autoridades. ¿Qué nos queda por ver? Cuéntanos. Pues quizá por la altura lo podráis adivinar, porque desde luego que es una autoridad, pero del deporte. José Javier Hombrados, buenas noches. Hola, buenas noches. Jugador internacional, jugador de balonmano, ahora en el equipo de Guadalajara. Sí, en Castellamacha, el equipo de Guadalajara, compitiendo en Asobal e intentando sacar lo mejor posible el balonmano castellamachego adelante. José Javier, ¿qué supone un torneo como este que tenemos esta noche, que hemos inaugurado hoy en Toledo? Bueno, es un acto muy, muy importante porque son 126 equipos, Italia, Portugal, Noruega, varios países son los que han traído equipos a este torneo. Y creo que Toledo es uno de los centros del balonmano en estos días, en este torneo, con lo cual, bueno, pues muy orgullosos de que el balonmano se concentre de Castellamacha. ¿Cuántas fotos te has hecho desde que has llegado a Toledo? Ya no te digo en este rato de la inauguración, desde que has llegado a Toledo. Bueno, muchísimas, pero bueno, es normal, yo creo. Estoy en mi entorno, estoy en el balonmano. Si yo, como portero de la selección española, no me hago fotos aquí, está la cosa complicada, así que nada. Una referencia para los chavales, es un orgullo eso, ¿no? Sí, es muy importante tener referencias y tener líderes con los que soñar o con los que, bueno, pues de alguna manera, algún día estar en donde están ellos. Y bueno, pues para mí es un orgullo y también un respeto el poder ser referente para los niños, es un ejemplo, siempre es importante. Pero bueno, yo creo que el deporte español lo merece y en este caso el balonmano. Ya hemos escuchado en la inauguración darles unas palabras de aliento, de ánimo para estos días que les quedan por delante, que disfruten. ¿Algún consejillo más que les darías a estos chavales que están empezando, como tú un día lo hiciste? Bueno, sobre todo que aprovechen este tipo de eventos para conocer otros amigos, otras culturas. El deporte, yo creo que lo más importante es ese momento educativo que tiene en cuanto a las relaciones personales. Y bueno, pues aparte de eso, pues el disfrute. Estamos en época de la niega prácticamente. Conocer a otras personas de diferentes equipos y poder competir con ellos con la excusa del balonmano es genial. Pues ya lo saben, a disfrutar, que es lo que toca. A mí hay veces que me preguntan que por qué me pongo tacones. Pues por si me encuentro con José Javier Hombrados. Gracias José Javier y a disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias. Nos quedamos viendo el teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!